Arrepentida Saliste traidona, traidor y bandida Arrepentida Pero que cosa, que cosa, que cosa tiene la vida Arrepentida Eso que me hiciste, mira eso Dios lo castiga Arrepentida Cuando andaba con otro por la avenida Arrepentida Yo a ti te esperaba de noche y de día Arrepentida Arrepiéntete Arrepiéntete Arrepentida Ha llegado tarde lo que te pedía Arrepentida